bienvenidos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión nos vamos a la tienda de segunda mano y ya estando aquí adentro directito a los bolsos de mano y miren esta esta bella y lo que le sigue y las otras creo que también estarán igual por lo que puedo ver y sólo cuesta 6.99 y el color amarillo está a mitad de precio por lo tanto 350 y miren la sección de color negro pero nosotros nos vamos a donde haya más color o se hace que aquí y está plateada medio brillosa muy brillosa me llamó la atención y está bonita y por lo que se puede ver está en muy muy buenas condiciones se me pasó mostrarles el precio pero esta costaba 6.99 y que me dicen de esta otra de la marca 9 west en dorado y cafecito por 4.99 bonita verdad y una más porque no está de estampado animal está igual de bonita que las otras por tan solo 6 99 y les recuerdo que en esta semana está el color amarillo a mitad de precio así es que ésta si tiene el precio regular pero vale la pena pero vale la pena y que decir de esta otra por dios ideal para el verano y esta si está a mitad de precio la verdad que es una ganga por tan solo 4 99 y esta es de la marca jessica y aquí está esta otra de la marca betsy jones preciosa negra muy bonita la puede usar para cualquier ocasión y está en buenísimas condiciones y solamente cuesta 12 99 y tiene la opción de que la lleves en el brazo o la lleves en el cuello ya que miren trae el cordón para que uno se la pueda colgar y miren esta otra todavía está con los plásticos en las agarraderas también muy bonita nueva por completo y puedo mirar que hay otras en este mismo estilo no sé qué marca sea pero lo que sí sé es que costaba 9 99 me fui del área de las bolsas y ya está me la encontré aquí colgada en la ropa donde estaban los pantalones y yo dije porque no vamos a enseñárselas también de la marca calvin klein también muy muy bonita y como pudieron ver solamente costaba 6 99 excelente precio bien barata bueno y ahora sí ya dejando las bolsas vámonos a los artículos de decoración los artículos para tu hogar para la cocina donde vamos a encontrar todo lo que a una mujer nos encanta y también a los hombres porque no y lo primero que me encontré fue esta decoración que bien lo puede uno usar como centro de mesa para colocar ya sea la fruta flores muy bonita el precio no se le puede ver pero costaba 6 99 y miren esta estrella este platón por igual para encima de un libro quedaría perfecto y miren este par de lámparas que preciosas me gustaron como para quitarle la parte de arriba y solamente dejarlas como decoración como jarrones y sólo costaban 6 99 cada una y ya en el área de las tazas miren esta preciosura para aquellos que tenemos perrijos esta está perfecta este comal está de muy buen gruesor por tan solo 3 99 perfecto y nos vamos al área de los platones donde uno puede poner los chips miren esta que bonita de madera me encantó me da la impresión que es muy mexicana y sólo cuesta 2 99 en esta área siempre hay una gran variedad esta otra también está igual de bonita con esa flor en el centro esta cazuela creo que le pudiéramos dar muy buen uso ya sean las ensaladas las pastas en cualquier guisado estaría perfecto aquí les muestro este otro modelo que es como tipo madera muy bonito también y que me dicen de todas estas teteras jarras no sé cómo ustedes las conozcan pero yo las conozco como jarras de cerámica muy bonitas muy pintorescas a mi ver muy mexicanas ideales para mí para colocar flores o hasta plantas se me harían increíble y sobre todo en tiempo de verano y en cuestión de precios están súper baratas miren esta está de lujo por 2 99 está blanca a pesar de que no trae bien el precio o como que alguien se lo arrancó pero de igual manera se las quise presentar ya que trae su compañera muy bonito el set esta me da la impresión que es la cafetera o la azucarera donde tú puedes poner el azúcar y la tetera es o la jarrita es para la leche y miren estos platos platones que les parece a 1 99 y de muy buen tamaño son 4 pero cada 1 1 99 aún así está perfecto el precio y este patito que me dicen de él está bonito uno lo puede pintar si a uno no le gustan esos colores y para colocarles plantas sobre todo ahora para este verano aquí les muestro un poquito de las bases o floreros realmente no hay mucha variedad pero lo poquito que hay está más o menos ahora nos vamos al área de ahí de enseguida que viene siendo toda esta decoración encontré esta piña a muy buen precio muy bonita yo sé que hay personas que le se encantan las piñas también lo personal no pero se las muestro como quiera para que ustedes vean qué es lo que hay en esta tienda esta jarra me encantó muy mexicana para mi gusto preciosa y los cuadros también en esta ocasión me pasé a los cuadros vamos a ver qué es lo que hay estaba buscando unos cuadros a las últimas no encontré nada de mi agrado hay cuadros muy bonitos pero no lo que yo estaba buscando como quiera aquí les muestro por ejemplo este cuadrito está precioso como para el baño muy muy bonito y a buen precio realmente en las tiendas de segunda mano lo que uno va a encontrar son buenos artículos y excelentes precios hace unos días les subí un vídeo de compras acumuladas pasen a verlos si no lo han ido a ver o si no lo han visto una parte de lo que les presenté fue de lo que encontré en este recorrido también en este momento aprovecho para decirles que si aún no se han suscrito a mi canal es tiempo de que lo hagan ya que así youtube se los va a notificar cada vez que yo suba un vídeo también les doy las gracias a cada uno de ustedes allá afuera que miran mis vídeos gracias y ya siguiendo con el recorrido díganme qué les parece todos estos sets de té la verdad que están bonitos déjenme en los comentarios que les han parecido espero y haya sido de su agrado este recorrido por la tienda de segunda mano nos estaremos mirando en un próximo vídeo hasta luego